Con un final de película fue como cerró el Super Bowl, donde en tiempo extra los Chiefs de Kansas City remontaron y vencieron a los 49 de San Francisco, para así conseguir su cuarto anillo en la historia. Y como era de esperarse, los reflectores estuvieron sobre la pareja del momento, Travis Kelsey y Taylor Swift, quienes festejaron con un emotivo beso en el campo de juego, que era esperado por muchos. El momento romántico se vivió en el juego luego de que el jugador alzara el trofeo Vince Lombardi. La cantante arribó al estadio dos horas antes de que iniciara el Super Bowl, acompañada de algunas de sus más fieles amistades. La expectativa de que Taylor Swift se presentaría en el juego era alta entre sus seguidores, pues a pesar de que apenas un día antes habría ofrecido el último de cuatro conciertos en Tokio, Japón, la joven cantante viajó alrededor de nueve horas para llegar a tiempo y acompañar a su pareja en un momento tan importante en su carrera.